Hola, soy Ana María de la Encarnación, profesora de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia y estamos continuando con el curso sobre los deberes de las administraciones públicas ante la violencia machista. En este caso vamos a hacer referencia al módulo segundo y la lección primera, que habla sobre las medidas de prevención de la violencia. Siguiendo el esquema comentado al principio de estos vídeos, en este módulo vamos a recoger las herramientas utilizadas por la administración pública para la prevención de la violencia contra la mujer. Como podemos ver en estas primeras diapositivas y las cifras que aparecen en estos gráficos, el número de mujeres asesinadas a manos de sus parejas o exparejas es a día de hoy todavía insostenible, razón por la que es necesario que las administraciones públicas en su dimensión estatal, autonómica y local lleven a cabo actuaciones encaminadas a eliminar o por lo menos reducir este gravísimo problema. Y esto es así porque los poderes públicos tienen la obligación, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.2 de la Constitución, de promover todas las condiciones para que la libertad y la igualdad de los individuos sea real y efectiva y de remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. En concreto, les corresponden las obligaciones de prevenir, detectar y erradicar este tipo de violencia y para ello tienen que adoptar cuantas medidas sean necesarias para hacer efectivos y reales los derechos fundamentales de las mujeres. Toda esta actividad de prevención se debe llevar a cabo con la colaboración de todas las administraciones públicas, instituciones y poderes, pero también de la sociedad civil, en la forma de organizaciones, asociaciones especializadas, sector empresarial y sobre todo de la propia ciudadanía. Es cierto que debemos reconocer los avances en materia de igualdad de los últimos gobiernos a nivel legislativo, por lo que se ha dicho el siglo XX ha sido el siglo de las mujeres, pero no es suficiente tal y como se demuestra con las alarmantes cifras de asesinatos de mujeres a manos de sus parejas que siguen sin descender, tal y como hemos visto en las primeras diapositivas. No podemos dar por sentado que es un comportamiento que exista o afirmar que no se puede cambiar. Por eso las administraciones públicas a través de este mandato constitucional disponen de numerosas herramientas para atajar estos comportamientos de raíz. Pues bien, la propia ley orgánica 1.2004 de medidas integrales parte de la base de que la violencia de género es un fenómeno social que como hemos visto en el glosario de terminología se puede modificar y que exige respuestas individualizadas, por lo que establece medidas preventivas, entre otras, en materia de educación y de políticas de igualdad. Son estas dos las únicas medidas preventivas en las que nos vamos a centrar en este módulo. Con esto, damos por finalizada esta lección primera, a modo de introducción, de este segundo módulo que hace referencia a las medidas de prevención.